Venga, pues vamos a dar una sorpresa a Hugo por su cumpleaños. Muchas felicidades. Gracias. ¿Ha soplado ya la pena? No, después. Ah, vale, estaba esperando, ¿no? Estaba esperando para guardarme un poquito de carta, tío, ¿o qué? ¿Y cuántos años cumples? ¿11 puede ser? Sí. Oye, pues muchísimas felicidades, tío. Yo también cumplí años hace poco, el 18 de marzo, también me tocó estar aquí en casa. Tienes que entrenar fuerte, hacerle caso a los papás y al entrenador, a ver si llegas a jugar con nosotros. A mí me pillas un poco mayor ya, pero... ¡Hola! Hoy nos toca hacer llamadas a compañeros de profesión. Son niños de la cantera, de la escuela, pero igualmente son compañeros con un futuro increíble. ¿Cómo estáis llevando esto? Vuestro cumpleaños se celebran estos días. A mí también me tocó el 18 de marzo cumpleaños como vosotros aquí en casa. Eres Manu, Ayánjo. Sí. Muchas felicidades a todos. Gracias. Lo importante no es cómo quedas en liga, ni cuántos goles marcas, ni nada. Lo importante a vuestras edades es disfrutar, pasarlo bien, ser buen compañero. ¿Cuál es el compañero que mejor te cae de tu equipo? Pues yo ahora, cuando vamos a los hoteles, si vamos el día de antes, por ejemplo, jugamos el domingo, viajamos el sábado y dormimos en habitaciones individuales, dormimos solos. Pero si a lo mejor jugamos en casa el sábado a las nueve de la noche y nos concentran el mismo sábado, para pasar solo el día vamos en parejas, en las habitaciones. Y yo siempre voy con Gaya, porque, bueno, llevamos mucho tiempo, le conozco bastante, aunque él es bastante más joven que yo, nos llevamos muy bien y, bueno, Gaya es uno de los que mejor me llevo del equipo. ¿Ya te has recuperado de la lesión? Sí, sí, ya he tenido mucho tiempo con esto del confinamiento, he tenido mucho tiempo. Ahora ya, cuando volvamos a entrenar, otra vez, pues, a tope con los compañeros. Llevo cero goles en la liga. Bueno, como yo. ¿Y qué? ¿Qué pasa? No pasa nada, chaval. Me han puesto de todo menos de portero. Mira, si no marcas goles, por lo menos ser polivalente, tío, que eso es importante. Mira, yo he jugado de lateral derecho en mi carrera, he jugado de lateral derecho, de lateral izquierdo, de central, de medio centro, de banda izquierda, de banda derecha y de delantero. Me faltan media punta. Y el portero también, pero el portero es que soy muy bajito. Es que en el fútbol es importante meter goles, como evitarlos, como a lo mejor ahora los defensas, los laterales, como dar una asistencia para que tu compañero meta un gol. Todos sois importantes. El delantero, el portero, el centrocampista, todos. Tienes ganas de entrenar ya, ¿no? Me imagino. Sí, porque aquí en casa tampoco se puede hacer mucho. Claro, claro, claro. Bueno, te pasa un poco como a muchos de nosotros, que estamos haciendo un poco de bici, haciendo un poco de pesa, pero a nosotros lo que nos gusta es el balón, el fútbol y las porterías, la bici, como que no. Entreno todos los días aquí en casa. Me mandan un plan por internet desde el club, pero ya un poco cansado, porque como vosotros, mis hijos igual quieren salir a la calle, quieren jugar con sus amigos y ahora no se puede. Ahora, a ver si pasa pronto esto, podemos salir a la calle, pero ahora sí que tenéis que hacer mucho caso a los papás cuando salgáis a la calle de lo que os digan, porque si no os podéis poner malitos. Es algo nuevo para todos, algo difícil, sobre todo mucha paciencia con vuestros padres, porque seguramente son los que peor lo están pasando, porque son los que más le afecta a esto. En esta vida hay que tener mucha paciencia también y saber que con un poquito de esfuerzo, como lo que estás haciendo ahora, esforzándote en no salir de casa y cumpliendo las normas, siempre volverá a toda la normalidad y siempre volveremos a ser felices. Poquita a poco nos dejarán salir un poco más de tiempo y podremos disfrutar y seguro que pronto ya nos dejarán volver a jugar a lo que más nos gusta. Ya nos veremos por la ciudad deportiva, aseguro. Vale. 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 Adiós. Adiós. Adiós, guapos. Adiós. Adiós.